La expresidenta Janine Áñez ha realizado fuertes declaraciones ante la Fiscalía. Fuertes, ¿a qué me refiero con ello? Que han generado repercusiones, sí, y bastante polémica. ¿Qué fue lo que ella dijo? Ha señalado ante un fiscal, justamente, que el señor Carlos Mesa habría objetado de que la ex senadora Adriana Salvatierra asuma el poder tras la renuncia de don Evo Morales. A propósito de este tema, estamos ya con el señor Jorge Richter, quien es vocero presidencial, para hablar acerca de las repercusiones que genera, cuál es la reacción de estas declaraciones de la exmandataria. Don Jorge, bienvenido. ¿Cómo le va, Bania? Buen día. Un cordial saludo para todas las bolivianas, los bolivianos, que sea un buen inicio de semana. Igualmente, ¿qué le dicen estas nuevas declaraciones que ha realizado la exmandataria ante la Fiscalía? Bueno, estas declaraciones, si nosotros finalmente contrastamos, no solamente las palabras de la señora Áñez, sino también las del señor de Comunidad Ciudadana, con los hechos sucedidos en aquellas jornadas, y a lo largo del año 2020 podemos claramente evidenciar que entre lo dicho y lo sucedido, todo nos puede llevar a concluir de que el vacío de poder terminó siendo una construcción artificial de los sectores de la derecha, de los sectores conservadores del país, de todos aquellos que estaban implementando un dispositivo que les permita retirar del poder al entonces señor Carlos, al señor Evo Morales, al señor Álvaro García Dinera, en función de un interés específico, arrogarse, tomar el mando del Estado plurinacional de Bolivia e instalar un gobierno que les pueda ser absolutamente funcional a sus fines de llevar adelante ese proceso electoral inmediato como supimos y conocimos en aquel tiempo. Está claro que la señora Áñez está señalando y está diciendo la verdad, el oponerse a la salida constitucional en su sesión presidencial con la señora Adriana, el señalar a su vez que no podía ser ningún personero, ningún parlamentario asambleísta del movimiento al socialismo quien continúe el proceso e implemente todo lo que significaban los pedidos de aquel momento, vale decir, nuevo tribunal supremo electoral, proceso electoral, etc. Esto cerró las puertas a la sucesión constitucional, muestra evidentemente que no había una vocación democrática apegada a lo que señala nuestra Constitución Política del Estado y va develando quienes estuvieron articulados en aquellas jornadas y que hoy están expuestos en la ruptura institucional. ¿Por qué el señor Carlos Mesa? ¿Por qué él, según esta declaración, decide quién va a asumir el mando del país? ¿Él estaba como mediador? No es que estaba como mediador. El señor de Comunidad Ciudadana, fundamentalmente, era la referencia opositora de aquel momento en función de lo que habían sido sus resultados electorales y las posibilidades que se le auguraban en esa intención de llevar adelante una segunda vuelta. Esa intención tuvo también un apoyo absolutamente claro por fuera de la ley y de la norma de la Organización de Estados Americanos que reconoce que existían posibilidades de que la diferencia por encima de los 10 puntos porcentuales se pueda dar una vez que se conocía el cómputo final de la elección. Pero ellos sugirieron que por ser tan pequeña y tan estrecho aquel margen, había que ir, esto era lo que ellos señalaban, a una segunda vuelta. Y este fue el primer intento de retirar a Evo Morales del poder por esta vía. Ahora, ¿deberían también otras personas, tal el caso del señor Carlos Mesa, estar incluidos dentro de las investigaciones? Esto ya lo decidirá, ya lo decidirá la justicia. Hemos visto que la fiscalía va a hacer un llamado, el día de ayer se ha publicado un llamado a un conjunto de personas que han sido citadas por la señora Áñez. Veremos qué es lo que hace Bania la fiscalía en los siguientes días. Eso sí es importante mirar con detalle y atención. Ahora, se requiere justamente de los dos tercios para activar estos juicios de responsabilidades en contra de Yanine Áñez. ¿Qué hará él más para lograrlo? ¿Cómo será posible esto? Porque ya hemos escuchado al líder de Comunidad Ciudadana, al señor Carlos Mesa, señalar de que ellos no van a apoyar un juicio de responsabilidades justamente por estos delitos por los que se les está acusando. Hay que aclarar que esta es una investigación que no incluye juicio de responsabilidades, Bania. Los juicios de responsabilidades son por todos aquellos efectos que haya producido de manera contraproducente a la Constitución Política del Estado el mandato de la señora Áñez. La investigación que vemos el día de hoy y que conocemos hasta la fecha son investigaciones previo a la toma de mando de parte de la señora Áñez. Esto significa todo lo que ha sucedido en un periodo de tiempo hasta el 12 de noviembre. Esos son juicios por la vía ordinaria, porque no era presidenta del Estado en ese caso y todos los actores que pudiesen estar siendo investigados y tener alguna hipotética responsabilidad en lo que va investigando la Fiscalía no han realizado funciones de Estado. Eran actores políticos únicamente. ¿No se la reconoce entonces como exmandataria, como expresidenta? No, no es eso, Bania. Significa que a partir de que ella toma el mando del Estado 12 de noviembre en horas de la tarde, de ahí en adelante sí tiene un conjunto de acciones, por ejemplo, Sencata, Sacaba, etcétera, que en el hecho de su juzgamiento sí requieren juicios de responsabilidades. Lo previo se está investigando, pero a la senadora, no se está investigando a la presidenta del Estado. ¿Usted cree que en los próximos días y de acuerdo a cómo vayan avanzando estas investigaciones surjan más declaraciones, más revelaciones de todo lo que ha sucedido en noviembre exactamente del 2019? ¿Más declaraciones de parte de quién, Bania? De cualquiera otra persona que haya participado de estos hechos. Sí, es muy posible. Vamos a conocer algunas otras declaraciones. Entendemos que se ha citado al conjunto de personas que formaron el gabinete de la entonces señora Áñez para ampliar algunas declaraciones y seguramente en función de la noticia de ayer de que se va a convocar a todos aquellos que han sido mencionados en esta su declaración, que es una cantidad importante de personas. Entonces todos ellos irán haciendo declaraciones como las que estamos conociendo, por ejemplo de parte de la ex ministra Roxana Lizárraga, un conjunto de declaraciones por la cual nos va a permitir establecer ya desde el punto de vista analítico, le estoy señalando, y de fijar una posición política, algunas conexiones que puedan perfilar las características de lo que fue aquel gobierno, de las conductas implementadas y de los objetivos que tenían fijados, que no se dicen, que no se señalan de manera pública y abierta, para tomar el mando y el control del Estado. Es decir, ¿qué los motivó a romper el orden institucional? ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Qué fines estaban persiguiendo? Todo esto lo vamos a poder ir analizando en función de ese conjunto de declaraciones que vamos también a conocer. Bueno, Jorge, le agradezco mucho por su tiempo, por hablarnos acerca de este tema, veremos qué es lo que sucede a propósito de estas nuevas declaraciones, si es que hay otra en los próximos días. Gracias. Te la agradezco, yo voy a tener buen día. Buenos días, hemos conversado con el vocero presidencial, Jorge Richter, nosotros tenemos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!